Así, haciendo sus labores diarias, varios ibaguereños permanecieron, mientras que en el centro de la ciudad y entidades del estado se realizaba el simulacro nacional de prevención sobre el mediodía. Habitantes consultados aseguraron que no sabían de la jornada que se ejecutaba. No señorita, no estaba informado, hasta este momento no estaba informado. No. ¿Ni idea? Y mientras tanto, este celador, como es ama de casa, realizaron sus labores diarias. Oficio en la casa. Aquí mantengo pendientes las entradas de los carros. No, iba para la tienda. Frente al desconocimiento, ciudadanos pidieron que se realizara en los barrios. ¿Cómo no? Es bueno hacerlo en todas partes porque ahorita hay mucha vaina y entonces no sabemos. Toca estar uno, hemos dicho, enterado de las vainas, ¿sí entienden? Porque no sabemos qué nos puede pasar de un momento a otro, tanto catástrofe que hay. Pues es muy importante, claro, porque uno a veces en el desespero no sabe qué hacer. Hace falta más capacitación en la comunidad, pues a la hora de presentarse algún hecho catastrófico, aseguran que no saben actuar.